La denuncia la hace esta vez el politólogo y analista Nicolás Gómez Arenas, quien en su cuenta de X revela las imágenes en las que se ve a la controvertida escuera del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia, entregando bolsas con mercados, marcadas con el logo del gobierno tal y como lo hizo el gobierno venezolano de Nicolás Maduro con la famosa Cajas Club. Gómez Arenas indica que el desespero del petrismo es tal que ya están entregando bolsas club y la encargada es, hágame el favor, Laura Sarabia, ese personaje turbio que acusó a su propia niñera de robar una suma de dinero aún indeterminada, ya usó los servicios de inteligencia de la presidencia del país para aclarar algo que nadie tiene claro aún, que terminó con la muerte del coronel Dávila. Este nuevo show con tal de mejorar su imagen, tanto la de un cada vez más despreciado gobierno y el de ella, desde luego, y acelerar la compra de votos. Es importante recordar que el sistema de distribución de alimentos de los comités locales de abastecimiento y producción en Venezuela fue un programa de entrega de alimentos que fue conocido como CLAP y que se materializó con la entrega de cajas con alimentos a parte de la población venezolana, como instrumento de manipulación a fin de fidelizar a los ciudadanos al régimen. Para ello el gobierno venezolano paró la producción, expropió las empresas, dejó a la gente sin empleo y con hambre, manipulando a la ciudadanía con la entrega de estos alimentos de manera gratuita, sólo con fines electorales y de mantenerse en el régimen, suscribiendo en listas a los seguidores únicos que podrían recibir las cajas con alimentos. Pero el CLAP también es uno de los programas más corruptos al punto que Estados Unidos acusó a Alex Satt de crear un esquema con el que obtuvo ganancias sustanciales e importó sólo una fracción de los alimentos necesarios para el programa CLAP. En la memoria de los venezolanos quedan las altas cifras que el gobierno destinó para este programa y los pocos reales impactos del mismo, desviándose el dinero a través del colombiano Satt, quien fue perseguido por la justicia norteamericana y en medio de una negociación liberado recientemente en un intercambio de prisioneros entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos. Laura Sarabia, ante la jefe de gabinete del régimen de Gustavo Petro y luego del escándalo del polígrafo a su empleada y que dejara en la trama la muerte del coronel Dávila, funge ahora la directora del Departamento de Prosperidad Social de la Presidencia de la República DAPRE, entidad con un multimillonario presupuesto desde el que se orquesta el programa de entrega de bolsas con alimentos a pobladores, supuestamente vulnerables, pero que son a criterio Nicolás Gómez Arenas el equivalente al programa CLAP de Venezuela. Y es que Sarabia viaja por todo el país entregando estas bolsas CLAP a la colombiana a grupos de pobladores en actos que parecen más de aucinamiento político, en donde solo pueden acceder a los alimentos quienes estén inscritos, aprovechando la extrema pobreza y a quienes pretendían fielizar tal como lo hicieron en Venezuela las CLAP. En las imágenes llama la atención la mesa de inscripción previa en donde el gobierno a cambio de entrega a las bolsas pide los datos personales de las personas beneficiarias a fin de levantar una base de datos sin que se conozca si están cumpliendo con la ley de datos privados o aveas data. El libreto de acciones del socialismo del siglo XXI dictada desde Venezuela cada día es evidenciado en su implementación por el gobierno colombiano con descaro y sin reparo, mientras que imágenes como estas son mostradas a los ciudadanos como parte del denominado cambio que prometió el gobierno.